Ella es la doctora, usted la pira de la doctora, sí, la munición, ay no, le va a poner una inyección, chécale primero el corazón, no, la munición, una inyección, ¿dónde le vas a poner una inyección? En la panza, en la panza, ay no, ay, 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 más tarde, ok, que bárbara, que pot ahora, ¿ahora? ¿qué falta? el corazón, el corazón, ok, a ver, a ver, aquí, 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 respira, ¿Aquí? ¿Aquí? Acá otra cosa. Acá otra cosa. ¿Aquí? No, aquí, no hay, doctora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Ya, doctora. ¿Qué sigue? La temperatura. ¿La temperatura? Sí. Andele doctora, está perdiendo mucho tiempo, su abuelita se siente mal, ok, a ver, no, la temperatura, acuérdate dónde va, en la frente, no, aquí, ah, ok, ahí, ok, ahí, está al revés, mamá, ¿cómo está? No, mal, mal, ¿se va a aliviar doctora? Sí, sí, ok, ahora qué sigue, está bien, oh, perfecto, muy bien, ok, ahora qué, las rodillas, ajá, Ay, no, esta doctora está muy lenta, ¿esa? Ah, ¿esa para qué es? El rodillas, a ver, ok, ay, qué, qué sigue, qué sigue doctora, ¿cómo se llama usted doctora? Vale, ve, voltea a ver, va a ver la cortila, sí, así la buscamos para que nos pueda atender, sí, en YouTube, en YouTube, la doctora, ¿cómo? En YouTube, ajá, ¿pero cómo se llama? Babala cortila aquí, ah, perfecto, muchas gracias doctora. No, todavía falta las orejas. Ah, todavía faltan las orejas. Ah, mira nomás. Ok, a ver. A ver, mamá. A ver. Ok. ¡Virgenson! Sin más. Ajá. Ok, perfecto. ¡Trae virus! ¿Trae virus? ¡Trae virus! ¿Trae virus? Te asustó. A ver, voltea a verme. Te asustó. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que tiene, doctora? Las orejas. Las orejas, pero ¿qué tiene? Las orejas aquí. Ok, bueno. Entonces ya sería todo. Sí. Muchas gracias, doctora. Hasta nada, mamá. Bye. Bye. Que le vaya bien, doctora. Sí.